Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Otro viernes de... Cocina y práctica de lenguas. Language and cooking experience workshop. Un taller de experiencia de cocina y lenguas. Lenguas. Español e inglés. Vamos a hacer un acompañamiento a Cidish. Cidish. Que se come en Uruguay, Argentina. You eat it in Uruguay, Argentina. Pero este es con un toque mexicano. This is with a Mexican touch. Con tequila. Acompañamiento se dice en inglés. Cidish. O sea, acompañamiento. O plato, o segundo plato. No, no. No, este no es ofentivo. No, este es un acompañamiento. Cidish. El, ¿qué es? Zanahorias al tequila. Pero zanahorias, ¿qué? Glacias. 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 Vamos a ver los ingredientes. Zanahorias. Obviamente, zanahorias. No olvidarse las zanahorias. Si no glacias las zanahorias, no hay... Ok? Carrots. Cortadas en rodajitas o en bastones. In slices or in sticks. That's you prefer. Cualquiera de las dos, no muy gruesa. Any of them, not too thick. ¿Dónde está el aparato? ¿Qué problema? ¿En el tajón? Sí, porque está en el tajón. Qué raro, ¿no? Nunca está en el tajón. El problema es que está en el lugar. El problema es que está en el lugar. El problema es que está en el lugar donde tiene que estar. En el tajón. Esto es una muy buena palabra. El tajón. Cajón. Estamos calentando un poco el sartén y sigamos viendo ingredientes. Vimos zanahorias. Mantequilla o, en este caso, nosotros vamos a usar ghee. Lo mismo, o butter. That's qualified butter. Mantequilla, butter. Mantequilla también en Sudamérica se dice manteca. Sí, pero no vayamos a manteca en México. Manteca en México es lard. Sí. Eso es mantequilla. Lo sé, mantequilla. Mantequilla es, se entiende en todos lados. Sí, se entiende en todos lados. Sí, vale. Una cucharada. 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 Tomamos las medidas. Esta es una cucharada, una cucharada, una cucharita, una cucharita, una cucharada de eneldo, bio, seco, dry o perejil. Si no tienes parsley, si no tienes parsley, si no tienes parsley, si no tienes parsley, te envío a usar parsley. Y sal, si es muy importante cuando hacemos agridulce, una pizca de sal. Un toque de sal. Esta lleva bastante, bastante sal. Sí. Me da tapar a un poco más. Sí, eso es importante. Combinar las dos sabores. Yo voy a usar dos cucharadas de nuevo, two tablespoons again, de miel, miel de agave o azúcar mascavada o una combinación de las dos. Una cucharada de miel con una cucharada de azúcar o las dos de azúcar, como quieras. Cucharas de sani, bram sugar o agave. 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 Muy bien, la mantequilla. No quemar, la mantequilla. Por eso el tipo de gui. Sí, ese tema. Si estuviéramos usando, if we were using just butter, me agregaría un poquito de aceite. And a bit of oil. Ese es un truco de la abuela, eh. Truco de esa. Truco de esa. Con el gui no es necesario. Y de gui es la pasión. Se disuelve rápidamente. Al estar caliente esto, se disuelve rápidamente. Y agregamos las zanahorias. We add the art. Y lo vamos a cocinar unos cinco minutos. Yo la cocina exclusivamente, es explicando. Yeah, it's always five minutes. No precisa estar revolviendo todo el tiempo. Ah, bueno. Cada tanto de la vez. Bonito color, la zanahoria. Seguimos con los ingredientes. Arte de las zanahorias. Vamos a usar dos cucharadas. Perdón, dos cucharaditas, 10 spoons, de ralladura. De limón o de naranja. Vamos a usar de naranja. Orange. Ralladura. Esto le podemos agregar cebolla, ¿no? No, no se vea. Hoy no. Hoy no. Ok. Ralladura. Una ralladura. Tomamos un plato. Lo importante con la ralladura es no usar lo blanco, ¿no? Solo ir al color este. Porque si usas lo blanco es amargo. No me gusta esta parte. Es muy, muy fin. Esa es fina. Usan uno común. ¿Dónde están los comunes? ¿Usa eso? Estaban acá. Ah, el rallador. Un rallador más grande. Rallador. Es como los que les. Rallador. Una tabla mejor. Sigo cambiando. Acá tienes una tabla, ¿no? Gracias. El plato se me está haciendo con nueve platos, ¿no? Acá hay un rallor macicito de naranja, ¿eh? Qué bien. Olor. Olor a naranja. Mel orange. Olor. Obviamente la naranja aquí está bien lavada. Estudir wash. Si no nos estamos agrandando puro químicos. Bueno, estamos en español. Con clases de español toda la mañana. Y viaje también. Un trip trip. Un crucero. Un viaje también. Un crucero de Silversi. Un crucero de Silversi Cruz. Un viaje a San Miguel de Allende. Y un viaje a Mazatlán. Un viaje a Mazatlán. En el mañana. Ahí entramos a la caminata del arte. Con un grupito. Un poquito de igual también. Practicando español y arte. Soy este de un 20 de edad. Art experience. Ah, igual. Art walk. En Tierra de San José de Cabo. En el practice in Spanish. En el same time. En la aula practice in Spanish. En el cutis. Practicando español y cocinando. Ahora tenemos clase de cocina también. Ah, en un ratito, ¿no? Vamos a usar nopales. Nopales para hacer nopales fritos. Cry nopales. Se lo digo rápido. Y se lo digo muy rápido. Cortan con un pelador de papas. Mira. Potato Peeler. O con cuchillo muy finito. Lo mezclan con tocino. Mixed with bacon. Si no quieres, si son, si son vegetarianos, ¿no? Y, a ver, si son vegetarianos puede ser con bell pepper. With bell pepper. Y los fríen. Se secan. Y listo. Un acompañamiento perfecto. Bastante sano. Si quieren ver esa receta explicada paso a paso, pueden ir adónde, Alan. A Spanish up to you. Claro. A Spanish up to you. Y van a tener un video donde lo hacemos. Pueden pasarlo rápido al video. Y luego leer el paso a paso en español y en inglés. O sea, si eres hispano parlante, lo lees en inglés. Y si eres angloparlante, lo lees en español. Porque hay que practicar lengua en las cocinas. Otro ingrediente que vamos a tener, vinagre balsámico. Balsamic beer. Y pequeña. Ok. Ya hagan más o menos unos cinco minutos. Que se está haciendo el zanahorias en la mantequilla. Ahora vamos a empezar a agregar el resto de los ingredientes. Una cucharada de edén. Digo. Qué rico. Y ahora si estás escuchando y quieres practicar, ya sea inglés o español, ahí tienes el whatsapp. En el sitio web no lo llevas. Nos mandas tu email. Y ahí le mandamos el enlace, o le llamamos y conversamos. Entonces, si quieres practicar español, en este caso, o inglés. Entonces, si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí, en los cabos, puedes venir aquí. En el lugar, 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 en el lugar. No hay barreras en este momento. Y si no quieres practicar directamente con un profesor, puedes tomar Spanish Up To You. Que tiene muchísima interacción en prácticas y podcasts de diferentes temas. No solo cocina. No solo cocina. Pero en este caso, pero en este caso, si estás mirando esto, te gusta la cocina. Tenemos mucho de cocina. Cocina de español. Tenemos mucho de cultura, de política, de historia. Política, beneficios. De historia, de artesanías. Y además, si quieres practicar directamente, clases y prácticas por Zoom todos los días. En el que intervienes. O si quieres, intervienes con tu cámara. Si no hablas. Si no, prácticas directas todos los días con los mejores maestros. Con cinco maestros que se van firmando. Muy, muy, muy. Y todo por muy poquito dinero. Muy poquito dinero. Porque te saldría una o dos clases. De todo este contenido. Mejor imposible. Si no hablas español es porque no quieres. Y para inglés sí tenemos clases. Nada más. Clases. Muy buenas, privadas. En Zoom o aquí. En la escuela. Y hay más viajes. Si quieres viajar, en la escuela. En la escuela. Alejandro. O Alan. Alan en todo. En todo. En la escuela. Muy rico. Olor. Muy rico. Huele bien. Muy bien. Muy bien. Que por la fumación puedan sentir los olores. A ver. Mantequilla, perejilo adentro, sal, pimienta. y el de agave le puse azúcar mascavada agave máscabada es más que no haciendo en el viaje a la playa dura carácter y limón y el de final de balsámico ¿Dónde quedó? ¿Aca? O sea que hoy tenemos también ahora tenemos clase de cocina y luego tenemos taller, no de cocina taller de conversación en español a las dos taller de conversación no importa tu nivel nos arreglamos es un intermedio avanzado pero no importa, puedes participar y tener la experiencia puedes participar y todos te van a ayudar más que yo los estudiantes te van a ayudar mucho ahí también si estás mirando a este y quieres participar hoy en un rato a las dos, o sea en dos horas nos dejas por el whatsapp tu email y te mandamos el enlace So if you want to practice your Spanish and you are watching out leave us your or if you want to practice leave us your email by whatsapp en un contesto mi edificio Alan Contestino mira ahora con tequila se quebró el tapón que va a ir oh Dios igual Alan, tequila es un poquito de tequila un shot yo no hacía esto para los niños pero no le ponía tequila igual se va apura no, no queda nada ahora viene el uy, ahora vamos a hacer un incendio Dios mío fuego fuego si tienes alarma de incendio esto no lo puedes hacer son, son, son que va música mira lo que prenda el cosito si no y si no es con aquel está horrible al barrio le encanta esto porque me gusta si lo apaga el al barrio fuego abajo apaga abajo wow wow esto si tienes alarma de incendio no no conviene en cuanto se apaga hace una serie listo para servir un plato de los reclánicos por favor ya está en el nudo wow 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 super fácil eh muy delicioso con arroz yo me acuerdo muchas veces lo hacía con arroz no con tequita no y tanto en eldo tal vez con arroz no 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 le he esperado este es con en eldo el sabor es muy muy bueno y con la naranja como era una ensalada de zanahoria naranja y azúcar ¿eh? vale eso es esa es de la abuela muy rica es muy fácil y este es el mismo concepto la cáscara bueno zanahorias glaseadas con tequila espero que les guste I hope you like them ahora para el 5 de mayo que tienen que llevar algo algo mexicano en Estados Unidos y Canadá hacen fiestas mexicanas bueno esto es una comida no es muy tradicional pero con tequila en México se come zanahorias en Brasil sirve de ir zanahorias al tequila que sin la parte glaseada without the glaze pero esto está muy rico comprueben muy fácil muy fácil con escena romántica también es buena ¿no? para celebrar una milana hoy lo vamos a usar ah, tenemos escena romántica no, acá en la clase de cocina que vamos a usar unas milanesas una milanesa con una salsa de poblano con los taquitos de nopal fritos y esta salsa ok espero que les haya gustado nos vemos el próximo viernes see you next Friday bye bye dejen los comentarios adiós adiós es por ahí no jceau jceau Gracias por ver el video